La construcción en seco establece una novedad en la historia de la construcción y gana terreno en la industria de nuestro país. Se trata de una metodología que usa vigas de acero de bajo espesor para la estructura, placas cementicias y de yeso para los revestimientos y masillas y selladores para los cerramientos. En este tipo de construcciones los materiales ofrecen la posibilidad de generar fachadas ventiladas, otorgan condiciones de aislación acústica y térmica y reducen los consumos de energía para calefacción y refrigeración, generando un ahorro energético del 30% en viviendas y otros inmuebles. La construcción en seco en la Argentina llega, primeramente arranca por el sur, por las bajas temperaturas que maneja el país en esa zona, o sea, se ve muy beneficiada por la aislación térmica que proporciona el sistema que nosotros estamos utilizando para construir. O sea, es steel frame o steel framing, o sea, de las dos maneras se le puede llamar igualmente. Y después, por lo que nosotros, digamos, fuimos experimentando, o sea, empezó a subir y nosotros lo adoptamos, digamos, como sistema constructivo. Nosotros venimos de construir casas en ladrillos, hormigón, digamos, todo lo más rudimentario. Descubrimos este sistema, lo empezamos a probar y lo incorporamos y dejamos de hacer lo que son casas de ladrillos hace un montón de años. Presenta ventajas frente a las construcciones tradicionales. Parte de sus procesos se realizan en fábricas y la calidad de sus materiales está controlada por la producción industrial. El mayor beneficio que tiene la construcción en seco es la velocidad de construcción. O sea, que si vos cumplís todos los pasos, podés hacer una casa como esta que tiene 180 metros cuadrados en 4 o 5 meses. El otro beneficio, digamos, superior es la aislación térmica. termoacústica, o sea, funciona, tenés el doble de aislación termoacústica en contra de una casa de ladrillos. Las viviendas realizadas en Steel Framing llevan un ahorro del 50 o 60% en consumo eléctrico, tanto para calefaccionar o para refrigerar. Otra ventaja del sistema es la limpieza en obra, que eso se define por el ahorro de material, no hay casi desperdicios. Entonces eso lo hace un sistema muy eficiente a la hora de los recursos que se tiene de mano de obra como de materiales. Gracias a la liviandad de sus componentes, la aplicación es más rápida, apta para aplicaciones sobre obras existentes e ideal para construcciones en zonas sísmicas. Nosotros en Obra Seca lo que hacemos generalmente es arrancar con el proyecto de arquitectura. Una vez que tenemos todo armado eso, se pasa al proyecto de ingeniería, se hace todo lo que es la estructura de la casa. En base a eso se empieza a montar todo, todo lo que es plateo de hormigón, movimiento de suelos, todo lo que es la estructura. Una vez que tenemos todo eso, pasamos con la parte del techo. El techo, en ese momento ya está toda la casa armada, empiezan las aislaciones, instalaciones, agua gariente fría, electricidad y después empiezan con los acabados finales de la casa, emplacados, cerámicos, pintura, todas esas cosas. En cuanto a lo estructural, el steel framing está diseñado para soportar todas las cargas que va a tener a lo largo de su vida útil. La carga son los esfuerzos o fuerzas que va a soportar la estructura. Puede ser que se dividen en cargas muertas, que son todos los pesos propios de los materiales que involucra la construcción, cargas dinámicas, como la carga de viento o la carga de sismo, que estas son totalmente aleatorias y variables y de duraciones muy distintas entre sí, y también las cargas de servicio, para lo que son las cargas de uso que va a tener la vivienda. Son las personas que van a evitarla, todo eso está estipulado por una norma. El reglamento CIRSOC especifica todos estos tipos de cargas, a la cual tiene que estar bien diseñada la estructura para soportarlas sin tener ningún problema a lo largo de toda su vida útil. Al cliente nosotros le proponemos las plantas de arquitectura, y esas plantas se transforman en un modelo 3D que pueden ver en la computadora, con los colores, con el diseño, con la ventana, con todo lo que tiene que ver con la casa. Y después nosotros comparamos, al final de la casa ponemos la maqueta virtual frente a la casa y tiene que quedar exacta, a menos que se haya cambiado alguna cosa. Pero generalmente quedan iguales. La toma de conciencia sobre el cuidado del planeta abrió las puertas a la construcción en seco, una estrategia que contribuye a disminuir el impacto ambiental. Los elementos usados son reciclados y reciclables, lo que permite un uso racional de recursos y mano de obra, al igual que un nulo consumo de agua durante el proceso constructivo.